Quiero que se va Solo por seguir su vuelta Y ahora no puedo Me quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Y esto es para ti, mija Sigue el tabla Las estrellas de Colombia Quiero que se va Que no sé vivir sin ella Que me he perdido Solo por seguir su huella Que ahora no puedo Ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? Sino de vivir con ella Quiero que se va Que ella ha sido la primera Si no la tengo Que habla algo Que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión Que en otro tiempo Que en otro tiempo Conchumía tu corazón En un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla Hasta me muero Oh, 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 oh Y si es de otro ¿Para qué vivir sin ella? 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 ¿Para qué? Si no la tengo, es que no sabe que la quise y que la quiero Entre nosotros, nunca habrá algo que al fin no aburre todo ¿Dónde está el fuego? Esa llama de pasión que en otro tiempo Conchumir en tu corazón en un momento Si no la tengo, si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si hay otro, haré todo cuanto pueda Y a mi modo, haré que vuelva Para enseñarle como se debe olvidar todo Porque no puedo continuar y que mal me siento Si no la tengo Las cosas importantes en la vida Son las que casi siempre se te olvidan Le damos importancia a lo que vemos Aunque por tanto no sabemos en esencia como es Las cosas importantes de la vida Se encuentran a la vuelta de la esquina Las pienso por todo ser jugado En el alcance de tus manos Pero no las quieres ver Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Que las pequeñas cosas son inmensas como el dar Y que el dinero no compran amor sincero Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que el viajo tan deprisa no te he dado tu lugar Y que la esencia vale más que la apariencia Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Se me olvidó que viva Por cómo Las cosas importantes en la vida Te enseñan la verdad y una mentira Perdemos nuestro tiempo en la vida De heridas Todas se volvieron heridas Por buscar lo que no es Se me olvidó que importa lo que no puedo comprar Que las pequeñas cosas son inmensas como el dar Y que el dinero no puedo comprar Y que el dinero no compran amor sincero Y que el dinero no compran amor sincero Se me olvidó que no puedo comprar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que el ajo tan deprisa no te ha dado tu lugar Que la esencia vale más que la apariencia Se me olvidó que vivo por tu amor Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Vale más la esencia que la apariencia Me estuviste a mirar y yo tan lejos Nunca te pude dar tu lugar Los pequeños de reyes son tan inmensos, tan inmensos como el mar Se me olvidó que importa lo que el alma puede dar Que las cosas importantes de la vida son las que salen del corazón Se me olvidó que vivo por tu amor Esto es para ti, mi hija La noche es más oscura si no estás Me siento tan perdido sin tu luz Y crece ese vacío que roba mis sentidos Mi corazón te pide que regreses hoy Tu fútbol la conservo en su lugar Aún siento el aroma de tu piel Recorriendo mi cuerpo Recorrendo mi cuerpo Porque yo sin ti Porque yo sin ti jamás lograré vivir Regresando Vuelve junto a mí Mira que sin ti no puedo seguir Y sigue el chao Y sigue el chao Y de México para Colombia Y todo el mundo Gaby Villalobos Esto es para ti La noche es más oscura si no estás Me siento tan perdido sin tu luz Y crece ese vacío Y crece ese vacío que roba mis sentidos Mi corazón te pide que regreses hoy Y yo te la conservo en su lugar Aún siento el aroma de tu piel Recorrendo mi cuerpo Recorrendo mi cuerpo Quemando a fuego lento No puedo estar sin verte Tienes que volver Regresar Porque yo solo estoy pensando en ti mi amor Regresar Para demostrarte todo lo que siento yo Regresar Porque yo sin ti jamás lograré vivir Regresar Vuelve junto a mí Mira que sin ti no puedo seguir Y sigue el chao Y sigue el chao Producción Entertainment Music ¡Vuelve a la vida! ¡Suscríbete! 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 decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver, sabes donde estoy. Música Me diste un adiós que me duele, no hay nada que me consuele, me llevaste contigo amor, mi felicidad. Música Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste, porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver, sabes donde estoy. Música 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 Yo nunca te engañé, siempre te quise dar lo mejor de mi vida, y yo nunca pensé que tú fueras así, me pagaste también. Música 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 En cambio yo, tengo sus noches y su pasión, su fantasía y su obsesión, aunque te duela, soy la que en tu cama propone su amor, tu eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. En cambio yo, tengo sus noches y su pasión, su fantasía y su obsesión, aunque te duela, soy la que en tu cama propone su amor, tu eres rutina, por eso yo prefiero ser su amante, su amante. Música Y esto es para ti mija Música Cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita abuela se esperaba para darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no es. Música Porque mi viejita ya está cansada, de trabajar para mi hermano y para mi, ahora con gusto me toca ayudarla, y por mi vieja luchar ya está el fin, por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Música Y esto es para ti mija Música 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 Que no te puedo olvidar y lo sé Hoy necesito que estés junto a mí Y eres tú lo mejor de mi ser Que no te puedo separar ¡Ay! Las estrellas de Colombia Miriam Te encuentro despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramada Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo, es que no comprendo Que es lo que yo he hecho mal Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espera un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Dame tu mano, devuélveme el aire Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Y me iré lejos de ti Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaríciame un momento Ven junto a mí, te daré el último beso El más profundo, guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti De ti Y esto es para ti, mija Siempre está pensando Que no la quiero La verdad es otra Ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella Si no está conmigo Sabe que la adoro Ella es mi mundo Y mi amor sincero Es tan profundo Sin embargo no cree que a mi lado Yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que es por otra que de amor me muero Siente que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de duda y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella, yo sé que soy vino amargo en su vida Y si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que en mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella, yo sé que soy vino amargo en su vida Y si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que en mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Vitex Music Entertainment Music Sigue el chao Tres, 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 tres A veces creo que te miento Cuando te digo que te quiero Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos hace parar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más A veces creo que he vivido Más de mil años contigo Porque sé que esto ya no es querer A veces creo que es mentira Por como entraste en mi vida Porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos hace parar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer Porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es querer ¿Acaso no sabes que tú eres para mí? La noche, el día y mi vivir La sangre, mis venas, lo doy todo por ti Contigo el mundo no tiene un final Y el tiempo no se nos va a quedar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que esto no nos hace parar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Siempre contigo Siempre contigo Las estrellas de Colombia Es algo más que la distancia Es algo más que la distancia Descubrí el amor al llegar a ti Porque en tus ojos corazón Es algo más que la distancia Nunca dejes de quererme Porque te amo Y toda la vida Me juego por ti Y toda la vida ¡Gracias! Y toda la vida Es algo más Nunca deje de quererme, nunca deje de amarme Es algo más que la distancia Quédeme, bésame, amame Es algo más Porque solo a ti te quiero, porque sin tu amor me muero Es algo más que la distancia Es algo más Es algo más Es algo más, algo que me llena Algo que no mata ni envenena Con el tambor, tambor, tambor Dos únicos, nueve de Colombia Cumbia, compadre Ya sabes, quien te canta Esta noche yo me voy Con Rosita la cumbiamba Esta noche yo me voy Con Rosita la cumbiamba Y dicen los que la ven Que ella esperándome está Y dicen los que la ven Que ella esperándome está Óyeme Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre del ritmo tropical Óyeme Rosita, vamos a bailar Esta cumbia alegre del ritmo tropical Dulce y honradora Cosa de tu vieja caballero ¿Y si se Que ella esperándome está Elegante ya se ve, con las espermas prendidas Elegante ya se ve, con las espermas prendidas Y dicen los que la ven, Rosita la preferida Y dicen los que la ven, Rosita la preferida Óyeme Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical Óyeme Rosita, vamos a bailar, esta cumbia alegre del ritmo tropical ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, me jugaste el corazón, y jamás pensé que tú, me engañaras de este modo amor Tú, siempre el rey, siempre el mejor, me supiste seducir Pero ahora yo te haré sufrir, yo te haré sufrir Un amor gitano, que te irá matando Un amor gitano, que te irá matando Un amor gitano, que te matará No, no me pidas compasión, te condeno y la razón La conoces tú mejor que yo, tú, siempre el mejor, me supiste seducir Pero ahora yo te haré sufrir, yo te haré sufrir Un amor gitano, que te haré sufrir, yo te haré sufrir, yo te haré sufrir, yo te haré sufrir, yo te haré sufrir Un amor gitano, que te haré sufrir, yo te haré sufrir Yo te haré sufrir, yo te haré sufrir Un amor gitano que te irá matando Un amor gitano que te matará Y así me ganó ¿Y cómo me dejas sin aire? Calla un poco Tú me descontrolas, tú me desconciertas De pronto sales de la nada y aciertas Y me enredo así En una red invisibilita Tú me hipotisas, tú me desconcentras Como un pradero invisible me enfrentas Y me vences así Con esa boca y su veneno muerta Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Un letrisa limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me hace entrizas, me disuelve, me golpea Tú me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Pero qué rico Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Me cuesta enloquecerme por ti Un letrisa limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me hace entrizas, me disuelve, me golpea Tú me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Tú me dejas moronas Tú como me afectas Un roce tuyo y quedo mirando estrellas Como puede decir Desvanecerme en forma natural Tú me hipotizas Tú me desconcentras Como un perrero invisible me enfrentas Y me vences y Con esa boca y su veneno muerta Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Con la tija se limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me hace entrizas, me disuelve, me golpea Tú me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Uy Que caiga amor Lo que yo sé es que muy poco me cuesta Enloquecerme por ti Con la tija se limpia esa cabeza Que viene, me levanta, me hace entrizas, me disuelve, me golpea Tú me dejas sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito gusto que me arrastra Y que no puedo dejarme Sin aire Tú me dejas sin aire Tu amor maldito vicio que me gusta Y que no puedo soltarme Sin aire Sin aire Se ha acabado mi vida Se ha acabado mi vida y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi vida no era tan mía, también era de él Y mi vida no era tan mía, también era de él Y mi vida no era tan mía, también era de él Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca pude A ver Quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Sin él Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él Se acabó Se acabó mi vida y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca pude A ver No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Y hoy no sé vivir Sin él Quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Y así mi amor Te dejé partir Y así Me dejé partir Me dejé partir Me dejé partir En la segunda Y así Y así Mi Y aquí Mi Me dejé partir Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las paredes se deben de formar Listo y las guitarras Pronto afinarán Listo y las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Pero ya está mi negra, se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Listo y haga rumbo Se formó el rumbo Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya les pareja se deben de formar Listo y las guitarras Pronto afinarán Listo y las maracas Pronto sonarán Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, baila, roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona Baila, 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 roncona Ronco, ronco, roncona cloga, baila, baila, roncona Cala, baila, 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 baila estén Listo y las buriendas Bruxan, baila, 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 baila en un Carl, aschen las sugeridas Ken1y O Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo, una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentirme amor, ahora quieres volver pero ya estaré Lágrima por lágrima nos pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima nos pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise, nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti, perdidamente amor, pero el que más sufrió mi corazón Sentirte fiel al lado mío, sexo y amor, pasión sentimos Transpiración mi amor, lo que sentí por ti, que al despertar mi pie no estabas tú Lágrima por lágrima nos pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Cumbia Cumbia Lágrima por lágrima nos pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima nos pagarás por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Llorarás recordándome Música Ay de mí, llorona, 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 di azul celeste. Ay de mí, llorona, 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 di azul celeste. Aunque en la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Aunque en la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. A un santo cristo de fierro, llorona mis penas, le conté yo. A un santo cristo de fierro, llorona mis penas, le conté yo. Cuales no serían mis penas, llorona que el santo cristo lloró. Cuales no serían mis penas, llorona que el santo cristo lloró. No creas que porque yo canto, llorona tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona tengo el corazón alegre. También del dolor se canta, llorona cuando llorar ya no se puede. También del dolor se canta, llorona cuando llorar ya no se puede. No creas que porque yo canto, llorona que el santo cristo lloró. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!